El 28 de mayo, Copa Dinastías, también vamos a tener presencia de ustedes. Los boletos están volando, salieron a la venta al filo del mediodía. Están volando los boletos, así que apúrense para ver esta gran función en streaming y presencial. Dicho todo lo anterior, otro punto importante también que quiero aclarar. Hay mucha gente que pregunta y que dice, bueno, pues vamos el día de la función y vamos a las taquillas. No habrá venta en taquillas. De hecho, las taquillas permanecen cerradas, estarán cerradas para el viernes 21, para el viernes 28. No hay preventa tampoco en estos días. Todo se maneja a través de Ticketmaster. Y bueno, ya saben ustedes cómo es el procedimiento. Es un acceso virtual. Ya tendrán el PDF que les llegará directamente a su correo. Y eso será su boleto de entrada de que van a estar presentes. El 21 y el 28. Así es, Julio César. Pues es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que seguimos, que somos constantes y estamos al pie del cañón siempre que se necesita. Y la verdad, pues imagínate, otra vez reapertura de la Arena México. Y con gente nos vamos a volver locos. La verdad, interactuar con la gente es otra cosa que grabaciones. La verdad, la gente te motiva. Te saca ese 100 que traes para trabajar, te saca el doble porque es una motivación tan bonita. Bueno, al menos para mí porque yo disfruto mi trabajo. Y al disfrutar mi trabajo estoy escuchando a la gente. Y es lo que hace que mi cuerpo dé más del 100. Yo creo que en esta pandemia, Volador, eres uno de los luchadores que menos les afectó físicamente. Al contrario, ¿no? Cuando reapareciste allá por agosto del 2020 en las funciones a puerta cerrada, con mejor físico, con buena condición físico-atlética, muy comprometido con tu profesión. No sé, no sé, siempre me da, tiene algo que me impone, que me da miedo, arriba y abajo del río. Y sobre todo el hecho de estar alternando con Volador, bueno, pues es un privilegio. Así es, es otro sueño hecho realidad, disputar la Copa de Dinastías al lado de mi tío Volador Junior. Todos los consejos, los regaños que me ha dado, los tomo para bien, tomo para hacer mejor las cosas, para ir mejorando día a día. Y estoy muy agradecido por todo eso. Tú ya estabas mentalizado, Volador, con el chip de que nos vemos en Copa de Dinastías. De hecho, es un aviso también que tenemos que dar. Hace unos momentos, en Día de Medios, pues se dio a conocer por medio de Alexis Salazar, que estaba funcionando como moderador en esta reunión con todos los medios acreditados en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que la Copa de Dinastías ya no van a ser ocho parejas, como lo habíamos anunciado, ahora van a ser diez parejas. Y la sorpresa fue la presencia del maestro lagunero Blue Panther, dando la alternativa al más joven de esa descendencia, el cachorro, el cachorro lagunero. Mira, pues con mucho gusto. Los que nos toquen, pues vamos a hacer lo que nos gusta hacer. Y si él llega a tocarnos, pues la verdad que disfrute ese momento, porque nosotros subimos a disfrutar el trabajo. Pero al final del día o de la lucha, nosotros vamos por la victoria, sea quien sea. Cuando la Arena México reabre sus puertas, reabrió sus puertas el 21 de mayo, los que abrieron el cartel fueron flyer. Hubo un cambio en el cartel, habíamos anunciado Atlantis Jr., tu pareja no va a estar Atlantis Jr., quien va a estar es Stuka Jr. para medirse con el hijo del villano tercero y el templario. Pero esa primera responsabilidad de salir por el pasillo de la fama, encontrarte ya con rostros, con gritos, con júbilo de 500 aficionados, ha de ser un nerviosismo muy especial, ¿no, Flyer? Sí, así es, pero fíjate que yo prefiero mejor encontrarme con gritos y mentadas y aplausos que estar a puertas cerradas y sin nada de público. Eso, la lucha así no es la misma que con público. Tú tuviste la oportunidad de coronarte, estuviste en la última función del 13 de marzo y ahora te toca abrir actividades nuevamente. Abrir y cerrar, claro que sí, Julio César, en nosotros y en ellos como aficionados está la responsabilidad de que ellos son los afortunados de que van a entrar, va a ser la reapertura de la Arena México y de que tienen que poner el ejemplo para que la gente, para que podamos compartir con más gente estas funciones. Si ahorita son 500 y el resultado del 21 es positivo, puede haber mil gentes en el 28, me imagino. O cuando cambie el semáforo verde, se nos va a dar la luz verde para que ya entre un agente normal a lo que se hacían los viernes, los martes, los domingos, los sábados, Coliseo. Entonces, creo que también de ellos depende el comportamiento, de ellos depende de que los aficionados regresen a la Arena.